Por favor te pido, querido amigo cupido, con esa personita que en mi corazón ha elegido. Yo no soy su tipo, como ella lo dice, te explícale por favor las reglas del amor. Y dile que en el amor no importa lo material, lo que importa es lo que uno siente en su interior. Y fecha su corazón, con el mío por favor, te lo ruego de compasión. Querido amigo cupido, si lo logras te pondré un 10, voy a hacer un trabajo bien. Y dile que en el amor no importa lo que sea. Lo que importa lo material, lo que importa es lo que uno siente en su interior. Y fecha su corazón, con el mío por favor, te lo ruego de compasión. Querido amigo cupido, si lo logras te pondré un 10, voy a hacer un trabajo bien.